Es importante que ustedes que están aquí, nosotros, todos los que estamos aquí, tengamos clara esta idea, porque es un elemento de interés individual y colectivo, no queremos que nadie termine con enfermedad. Este es el estudio epidemiológico de caso, se está coordinando, dirigiendo, ejecutando directamente desde la Dirección General de Epidemiología y nos estamos auxiliando desde luego también con las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, por estar nosotros aquí en la Ciudad de México. Este es el resumen. Se identificaron 28 personas que asistieron al evento el lunes de la comunidad que asiste. Ese es el universo de trabajo, es el universo del estudio epidemiológico de caso y contactos. De estas 28 personas, nueve no fueron contactos. Todo esto surge de un interrogatorio médico exhaustivo dirigido al caso, que en esta situación es nuestro compañero de comunicación social de la Secretaría de Salud. Él hizo una narrativa exhaustiva dirigida por un médico epidemiólogo que le fue ayudando a recordar cuándo llegó, cómo llegó, a quién saludó, a quién no saludó, cuál fue su papel aquí, si se movilizó por el salón o no, y entonces se fue identificando quién pudo haber sido, quién pudo haber sido, quién pudo haber sido. Y se identifican en este momento estos nueve contactos, que es la tercera parte del universo de trabajo. De contactos directos, además hay 11 contactos directos. Esto incluye no sólo aquí, también los familiares. Es sólo aquí, esta es la suma de lo que ocurrió aquí, desde luego también su familia directa y sus otros posibles amigos y conocidos se consideran contactos. Nuestros demás compañeros de comunicación social de la Secretaría de Salud también están en un estudio de contactos.